A raíz del asesinato del teniente Manuel Sánchez, quien perdió la vida el miércoles 10 de abril al intervenir en un asalto en Quinta Normal Región Metropolitana, nuevamente se puso en el debate la extensión de bandas de crimen organizado que operan en el país, compuestas en su mayoría por personas extranjeras. En este sentido, el diputado por la región Sebastián Videla solicitó al gobierno un plan estratégico de fiscalizaciones en el norte del país a aquellas personas extranjeras que no tengan sus documentos al día. He solicitado al gobierno un plan estratégico masivo de fiscalización en todo el norte de nuestro país, a todo extranjero que se encuentre indocumentado para que sea expulsado en un plazo de 48 horas. Si el extranjero no es expulsado en este plazo, debe quedar en prisión preventiva hasta que se realice la expulsión. El norte no es de los delincuentes, es de los ciudadanos de bien, por lo tanto debemos recuperarlo. Además, le he solicitado a la ministra Doá realizar un plan estratégico fronterizo, donde me he puesto a disposición, he estado siete veces en frontera, conozco lo que sucede, por lo tanto ya basta de ser pasivos, debemos actuar con responsabilidad, sin miedo contra el crimen organizado y sin miedo contra estas medidas que hoy día la ciudadanía lo requiere de manera urgente. Por su parte, y en relación a la instalación de asentamientos irregulares, el diputado José Miguel Castro indicó que asistió a la Fiscalía junto a vecinos del sector norte, quienes habrían sido agredidos por personas que intentaron tomarse terrenos. Estoy afuera de la Fiscalía, en este momento vamos a entrar con una serie de vecinos que han sido múltiples veces agredidos, producto de intentar sacar a las personas que tienen cercana o que se están tratando de poner en tomas. Es importante entender que hoy día, con la ley de usurpaciones, esto puede ser detenido por las autoridades. Lo importante es que ahora dejemos en Fiscalía esto y esperaremos que después la Fiscalía también empiece a tomar cartas en el asunto. Obviamente nos estoy mostrando a los vecinos por resguardo a ello, no nos olviden que muchas veces son pandillas las que se toman estos lugares o que incluso llegan a ponerle demarcaciones para poder después lotear y vender estos terrenos. En cuanto al asesinato del teniente de carabineros, de acuerdo a información entregada, uno de los involucrados en el crimen tenía orden para salir del país desde el año 2020, situación que derivó en una nueva polémica respecto al sistema de expulsiones en el país. Por parte del Ejecutivo indican que pusieron con suma urgencia un proyecto de ley que repone las expulsiones penales para los individuos condenados a menos de cinco años. El Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, aclaró que el país tiene la capacidad de expulsar en promedio a 350 personas al año. Esto debido a que la principal población migrante ingresada de manera irregular es venezolana, lo que implica una disposición del gobierno venezolano para permitir el ingreso aéreo de aviones con las personas. Coordinación que se ha visto mermada en las últimas semanas y que para el gobierno sería un obstáculo para el avance en materia de expulsiones.